Música Acá vamos a hacer un recorrido con dirección a la plaza de Árabe Conjur Para todos los pueblos de la selva peruana Internacional Canadáus Música 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 Estamos enojando el segundo piso de este lugar de alojamiento para dirigirnos a la plaza de Árabe de Cucuy Música 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 Desde la selva de mi Perú A orillas de Guayagán Desde la selva de mi Perú A orillas de Guayagán Desde las cumbres del Pajate Que Peñamesa lo descubrió Desde las cumbres del Pajate Que Peñamesa lo descubrió Pacuy, Pacuy, tierra de la linda Yo te invito a visitar El puerto verde, el cielo con ocho Yo te invito a mirar El cunchuillo, hermosos huevos Los dos alegres vamos a mirar Vamos a ver con sus casaratas De los dos paisajes que Dios nos dio Pacuy, Pacuy, tierra de la linda Yo te invito a visitar El puerto verde, el cielo con ocho Yo te invito a mirar El cunchuillo, hermosos huevos Los dos alegres vamos a mirar Vamos a ver con sus casaratas De los dos paisajes que Dios nos dio Desde Pacuy Para todos los pueblos de la selva meruana Internacional Canadáfis Desde la selva de mi Perú A orillas del Guayagal A orillas del Guayagal Desde la selva de mi Perú A orillas del Guayagal Desde las cumbres del Pacate Que Peñamesa lo descubrió Desde las cumbres del Pacate Que Peñamesa lo descubrió Pacuy, Pacuy, tierra de la linda Yo te invito a visitar El puerto verde, el cielo con ocho Yo les invito a mirar El cunchuillo, hermosos huevos Los dos alegres vamos a mirar Vamos al reo, sus casaratas De los dos paisajes que Dios nos dio El cunchuillo, hermosos huevos Los dos alegres vamos a mirar Vamos al reo, sus casaratas De los dos paisajes que Dios nos dio Y seguimos usando ¡Vamos, Uber Rodríguez! ¡Oye, vaquito! Desde la selva de mi Perú A orillas del Guayagal Desde la selva de mi Perú A orillas del Guayagal Desde las cumbres del Pacate Que Peñamesa lo descubrió Desde las cumbres del Pacate Que Peñamesa lo descubrió Pacuy, Pacuy, tierra de la linda Yo te invito a visitar El puerto verde, el cielo con ocho Yo les invito a mirar El cunchuillo, hermosos huevos Los dos alegres vamos a mirar Vamos al reo, sus casaratas De los dos paisajes que Dios nos dio Pacuy, Pacuy, la linda Yo te invito a visitar El puerto verde, el cielo con ocho Yo les invito a mirar El cunchuillo, hermosos huevos Los dos alegres vamos a mirar Vamos al reo, sus casaratas De los dos paisajes que Dios nos dio El cunchuillo, hermoso huevos El cunchuillo, hermoso huevos El cunchuillo, hermoso huevos El cunchuillo, hermoso huevos Gracias.